Nada es imposible para Dios, no hay fronteras, no hay barreras, nada que te detenga, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios, no lo hay, nada es imposible para Dios, no hay fronteras, no hay barreras, nada que te detenga, nada es imposible para Dios. No hay murallas que Él no pueda derribar, no hay enfermedad que Él no pueda sanar, no hay problemas que Él no pueda resolver, porque nada es imposible para Dios. Buenos días hermanos de Capilla de Fe de Temuco, me gustan saludarles, quiero compartirles con ustedes un devocional de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 6, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por estas palabras, Señor. Pedimos por todas nuestras autoridades, Señor, por nuestros hermanos, Señor, porque esto es agradable delante de ti, Señor. Bendito eres, Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, por nuestras familias, Señor, que podamos vivir en paz y armonía, Señor, porque tú eres un Dios de piedad, que das tiempo, Señor, para que todos vengan al arrepentimiento, Señor. Te pedimos, Señor, en este día, Señor, que nos sigas bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. 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 Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina por autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece Una palabra es suficiente para los muertos levantar Nadie es como él, oh gran yo soy Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano Grande misericordia y poder para salvar Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado Glorioso Redentor y Rey, te adoramos Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano Para llevar sobre sus toros nuestra culpa y transcripción Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano Tu nombre solo llega a salvación Nadie es como él, oh gran yo soy Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano Grande misericordia y poder para salvar Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado Glorioso Redentor y Rey, te adoramos Glorioso Redentor y Rey, te adoramos, que derrotó la muerte y el pecado Todo este y para él, a él sea la gloria y el poder Todo este y para él, a él sea la gloria y el poder que adoramos todopoderoso y soberano grande misericordia y poder para salvar tú eres el Dios que adoramos quien derrotó la muerte y el pecado glorioso Redentor y rey te adoramos te adoramos Señor que adoramos Jesús te adoró por lo que hiciste en mi muy buenos días que Dios los bendiga a cada uno de ustedes gracias por permitirnos de nuevo entrar en sus hogares con la palabra del Señor ¿qué piensa usted frente a esta pregunta? ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? bueno esta fue la pregunta que el profeta Isaías le hizo al rey Ezequías después que volvió con la respuesta del Señor diciéndole que el Señor había escuchado su oración y había visto sus lágrimas cuando le clamó que lo sanara y que ahora lo iba a sanar Ezequías entonces dijo ¿y qué señal puedo yo tener de que de verdad esto va a suceder? y que yo podré como tú dices al tercer día estar en la casa de Jehová porque hace poquito tú me habías venido a decir que mi enfermedad era mortal y que yo moriría pero cuando clamé al Señor ahora me dices que yo me voy a sanar así dice el Señor ¿qué señal tengo de esto? bueno pues la palabra del Señor dice que el profeta Isaías le dijo el Señor te dará una señal mire pedir una señal una señal al Señor no es un pecado no es algo malo pedir una señal al Señor ¿por qué? porque el Señor ve el corazón de la persona que está pidiendo una señal es cierto que algunos personajes en la palabra del Señor no pidieron una señal como confiando en el Señor sino con su corazón incrédulo por ejemplo el mismo padre de Ezequías llamado Acas cuando el profeta Isaías también va y le dice no busques ayuda en el rey de Asiria para que él te libre de tus enemigos confía en el Señor y si tienes duda de él o de que él puede librarte pues pídele una señal ya sea una señal de los cielos o una señal de la tierra le dio la oportunidad al rey Acas de pedir una señal pero él no quiso no dijo yo no quiero eso porque yo no confío en el Señor este hombre por supuesto le fue mal en este caso Ezequías estaba pidiéndole una señal al Señor pero con un corazón sincero de corazón con sinceridad él quería también que su fe fuera fortalecida fuera acrecentada a través de esa señal tuvimos un hombre en la palabra del Señor Gedeón que cuando Dios lo comisionó para ir en dirección a libertar al pueblo del Señor le pidió también una señal y el Señor le dio una señal de que de verdad él podría ser usado para libertar a su pueblo Dios conoce el corazón la Biblia dice por ejemplo de Zacarías el padre de Juan el Bautista el precursor del ministerio de Jesús dice que él siendo ya un anciano estaba en la casa del Señor y un ángel se le apareció el ángel Gabriel se le apareció y le dice yo soy Gabriel y yo te digo que tú vas a tener un hijo que será poderoso y que irá delante del Salvador de este mundo y entonces Zacarías dice ¿y qué voy a poder tener yo un hijo? yo soy un hombre viejo y mi esposa ya es estéril no dijo esa actitud fue muy negativa porque el ángel le dijo por no haber creído tú permanecerás mudo hasta el día en que nazca tu hijo y así sucedió el día que su hijo nació porque finalmente Dios permitió que su esposa quedara embarazada siendo una mujer estéril el día que nació el hijo él volvió a hablar y pusieron su nombre Juan en cambio cuando ese mismo ángel días después va a presentarse ante María la Virgen María y le dice tú vas a tener en tu vientre al Salvador del mundo de ti va a nacer el que va a salvar al mundo de sus pecados y ella dice ¿cómo yo conoceré esto siendo que no conozco varón? y el ángel Gabriel no la reprende porque entiende que esta mujer en su corazón está preguntando alentándose con una señal de que de verdad puede ella concebir siendo que no conocía varón y Gabriel le dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá y el Santo Ser que nacerá será grande Hijo del Altísimo será el Salvador de todo el mundo de manera que no es un pecado que de pronto usted o yo cuando el Señor nos trae una palabra nosotros podamos pedir una señal de que lo que Él nos está prometiendo se va a llevar a cabo Dios lo puede hacer en el caso de Ezequías con Isaías fue grande esto porque Isaías entonces dice yo voy a orar para que la sombra que ya ha avanzado en el reloj de tu padre Acás retroceda mire amado hermano allí se iba a producir un gran milagro porque piense usted aquí voy a hacer un ejemplo aquí tenemos al sol y acá yo tengo a la tierra a medida que la tierra va avanzando nosotros hemos aprendido cierto alrededor del sol la sombra también va avanzando pero lo que estaba diciéndole yo voy a orar para que la sombra retroceda eso significa que la tierra entonces tendría que retroceder eso iba a ser algo tremendo avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados Ezequiel le dice al profeta bueno fácil cosa es que la sombra avance porque es lo lógico porque así va avanzando el día pero que la sombra retroceda eso es algo muy difícil imposible pero dice la palabra del señor que Isaías oró dice dice que oró al señor el versículo 11 aquí dice en segundo de reyes 20 11 entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acás 10 grados atrás retrocedió la sombra por supuesto que allí sucedió un milagro nosotros no lo podemos explicar porque para que eso suceda esta tierra que va avanzando en alguna medida tenía que retroceder un gran milagro y uno dice pero es posible eso bueno para nosotros los hombres esto es algo imposible pero en el mismo caso que yo le hablaba referente al anuncio del ángel Gabriel para con la Virgen María que siendo una mujer virgen habría de concebir ese mismo ángel le dice allí en el capítulo 1 del evangelio de Lucas Lucas 1 37 le dice porque no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible para Dios este milagro lo iba a hacer el Señor no lo iba a hacer el profeta Isaías lo iba a hacer nuestro Dios y lo iba a hacer como una señal de que de verdad lo que le acaba de decir de que él iba a ser sanado sería una realidad y dice que el profeta Isaías clamó al Señor y la sombra retrocedió 10 grados por atrás y vio ese guía en el reloj de su padre que según se ha estudiado es un reloj que hizo con unas escalinatas donde la sombra venía descendiendo así iba conociéndola ahora dice que esa sombra retrocedió en otras palabras el día se alargó se alargó el día esto ya había sucedido dice la palabra del Señor mucho tiempo atrás en el libro de Josué un líder del pueblo de Israel después de Moisés cuando ellos ya iban cruzando para la tierra de Canaán se presentaron unos enemigos para atacarlos a ellos y Josué se dio cuenta de que si llegaba la noche el enemigo los podría rodear y los podría destruir entonces dice la palabra del Señor que Josué Josué clamó al Señor hizo una oración y se produjo un milagro tremendo también allí dice que oró a Dios así dice Josué capítulo 10 versículos 12 y 13 esos versículos dice que Josué dijo sol detente en Gabaón que era una ciudad detente en Gabaón y tú luna también detente y dice la palabra del Señor que ese día fue tan largo el día se prolongó casi un día entero más maravilloso el sol se detuvo la luna también la tierra tiene que haberse detenido también porque se produjo allí un milagro mire nosotros tal vez no entendemos mucho cómo sucede esto en el movimiento de los planetas con nuestro sol se nos ha enseñado que la tierra gira alrededor del sol otros dicen que es el sol que avanza pero lo importante aquí es que Dios tiene poder aún sobre todo el cosmos sobre todo el universo casi un día entero más de luz y así Josué pudo vencer a sus enemigos y no los destruyeron a ellos Dios tiene todo el poder no hay nada imposible para Dios y por eso esta enfermedad y ya nosotros estamos concluyendo casi con este milagro maravilloso esta enfermedad del rey Ezequías pudo ser sanada porque era una enfermedad mortal pero Dios tuvo poder para sanarla y demostró aún hasta volviendo la sombra atrás este prodigio fue conocido porque corrió mucho la noticia dice la biblia que con el correr del tiempo vinieron los babilonios los babilonios eran una sociedad en aquel tiempo también que estaba surgiendo y avanzada era gente que entendía en el conocimiento del universo recuerda usted que de allá del oriente vinieron aquellos cuando vieron la estrella y supieron que había nacido el rey en este caso se refería a Jesús el rey dice donde está el rey que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle hasta el día de hoy esas sociedades son avanzadas también en aquel tiempo dice que este milagro llegó a oídos de esa gente y dice que vino el libro de crónicas en el capítulo 32 versículo 31 dice que vinieron los babilónicos hasta donde estaba Ezequías dice quiero leer más dice lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país mire usted había acontecido un prodigio en el país ¿cuál prodigio pudo haber sido eso? probablemente esto supieron de la oración que Isaías hizo y la sombra retrocedió algo sucedió muy lejos allá supieron puede haber sido también la sanidad misma del rey Ezequías o puede haber sido después cuando el señor con su poder también destruyó el ejército de los asilios que estaba rodeando a Jerusalén en aquel momento era un verdadero prodigio que había sucedido en el país aquí en la vida de Ezequías por lo tanto encontramos estos tres grandes milagros la sanidad del rey Ezequías que era de muerte el vencer a este gran imperio los asirios que encabezaba Sennacherib y destruir su ejército en una sola noche por un ángel que el señor envió y también que la sombra del sol retrocedió y se produjo un milagro en todo el universo amados amigos para Dios no hay nada imposible yo no puedo explicarle tal vez con palabras mías no tengo la capacidad para poderle explicar pero Dios sabe la necesidad suya y por eso ya al estar concluyendo esta meditación de esta mañana y tal vez ya terminando esto que yo he estado trayendo acerca del profeta Ezequías yo quiero invitarlo realmente mi amado amigo que pongamos nuestra confianza en Dios nosotros tenemos que enfrentar obstáculos muchos obstáculos tenemos que enfrentar dificultades muchas dificultades en nuestra vida enfermedades muchas enfermedades en nuestra vida pero Dios puede obrar en favor de nosotros no me cansaré se lo digo sinceramente no me cansaré de decirle a usted de motivarle a usted de exhortarlo para que usted busque al Señor no pierda su esperanza no pierda la fe clámele al Señor búsquele al Señor que usted lo va a encontrar porque el mismo dijo el que a mí me busca me va a encontrar búsquelo en esta hora yo quiero orar ya en esta hora por usted quiero orar en el nombre de Jesús quiero pedirle a Dios que seque enfermedades que pueden haber en los cuerpos pedirle al Señor que Dios abra puertas que hasta el momento han sido imposibles para usted quiero pedirle que Dios obre milagros en cuanto a relaciones que tal vez han estado rotas por tiempo pero que ahora el Señor empieza a unir empieza a unir la familia empieza empieza a unir los matrimonios Dios empieza a hacer los milagros yo quiero rogar al Señor y quiero invitarlo a que lo hagamos Padre del Cielo yo he venido predicando tu palabra Señor tú me has dado estas palabras para hacerlo Dios mío y yo quiero orar en el nombre de Jesús para que toda enfermedad Señor que hay en los cuerpos en esta hora se sequen en el nombre de Jesús y retrocedan esas enfermedades Señor y los cuerpos sean sanados Padre para la gloria de tu nombre pecados Señor que tal vez están arraigados en lamento en el corazón de alguien Señor y quiere ser libre en esta hora Padre libéralos Señor todo vicio todo pecado toda inclinación al mal en el nombre de Jesús se corten esas cadenas Señor en el nombre de Cristo toda puerta Señor que está cerrada por tiempo por años tal vez en esta hora se abran esas puertas para las familias para los amigos que nos están escuchando y viendo Señor oro para que en el nombre de Jesús toda relación rota por tiempo o Dios pueda volver a unirse para la gloria de tu nombre Señor gracias por tu palabra gracias por lo que nos has venido enseñando a través del rey Ezequías Padre que toda la gloria sea para ti por Cristo Jesús Amén y Amén paz del Señor Dios lo fortalezca Amén no hay enfermedad que no pueda sanar no hay problemas que no pueda resolver porque nada es imposible para Dios no hay problemas que no pueda derribar no hay enfermedad que no pueda sanar no, no, no no hay problemas que no pueda resolver porque nada es imposible para Dios no lo hay Buenas tardes mis hermanos los saludo en el amor del Señor Jesucristo la palabra está en Salmos 145 versículo 15 los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo abres tu tu mano y colma de bendición a todo ser viviente justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras así es nuestro Padre celestial que los cuida los ama también compartir en primera de Corintios 15 58 más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo así que hermanos míos amados estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano así es mi Señor todo lo que hacemos es para Él y por Él el Señor ha sido muy bueno en nuestras vidas en estos tiempos a pesar de que de lo que estamos pasando esta pandemia dolorosa triste para muchos pero para nosotros los cristianos ha sido bonito un tiempo de crecer en el Señor el Señor nos está dando tiempo para que nosotros crezcamos en Él para hacer crecer su obra y su su maravilla en nuestro corazón el Señor está orando en nosotros en sus hijos estoy gozosa en mi Señor le doy gracias por todo lo que ha hecho en este tiempo ha sido de de gozo en gozo en este tiempo en esta pandemia el Señor me ha ido renovando muchas cosas cambiando aliviando cuando tenía temores Él me los sacó yo tuve muchos temores en el mundo pero ahora que vivo en Él Él me ha dado paz tranquilidad gozo alegría a pesar de todo esto que se está viviendo en el mundo el mundo tiene tristeza pero sus hijos no tenemos gozo nos vamos a poner las manos de Él nuevamente para pedirle que que sea Señor con aquellas personas que están sufriendo miedos pánicos que Él sea Señor con aquellas personas sacándole esas tristezas esos miedos los temores y trayéndolos Señor a su camino yo le doy gracias Señor por este momento maravilloso estoy gozosa quisiera gritar y gritar lo que siente mi corazón porque tiene mucha alegría mucho gozo te doy gracias papito amado obra Señor en el mundo las personas que no te conocen Señor obra en ellos Padre Santo atrae a tus hijos Señor a los que se han ido Señor al mundo nuevamente Señor traelos traelos Señor Jesús yo te pongo Señor en el nombre de tu Hijo Jesús en este momento Señor que tú seas sobrano cada uno de los seres vivientes Señor Jesús gracias Señor por este momento gracias a mi Señor la gloria y la honra es tuya mi Dios bendito del cielo amén y amén Señor gracias Padre gracias Señor gracias Señor es así o me digo sonar mi hermano muchas gracias gracias